El libro que escribió su padre, La historia de mi vida, en dos tomos, es dedicado a su mamá. ¿Usted piensa con su experiencia de actriz y comunista de Charles Chaplin, escribir libros de actuación de su familia? ¿Ha pensado escribir, dejar testimonio escrito de su vida? No, porque no me acuerdo de nada. De verdad, tengo unos blancos que me asustan. Bueno, me digo, a ver si tengo un sitio de actriz. No se sabe el Alzheimer hasta después de muerte. No me acuerdo de nada. Quizás es una cosa consciente también, porque si fue del pasado me impresiono mucho y queda poco y quiero vivir ese poco no recordando el pasado, sino viviendo el momento como una mosca en ámbar y el futuro. Que digo mosca en ámbar porque la mosca en ámbar no ve el futuro. Yo tampoco sé si tengo futuro, pero me gusta vivir el momento.